¿Y qué? ¿Han venido? ¿Vienen de Farra? ¿O vienen de qué vienen de...? Ah, venimos de la Unión, de un jaripeo, men. O sea, que ella fue a concursar para ganarse un billetillo, ya, men. Ah, 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 ¿Cómo fue? ¿La señora qué? ¿La señora? ¿Vos fuiste a participar o qué onda? No te conocía, pues sí. ¡Chele! ¡Chele! Ay, se le apaga el saldo. ¡Pase el saldo! ¡Ve, pongámosle saldo, hombre! ¡Ah, qué gárbaro! Si querés te mandamos saldo, Chele, no te preocupes. Sí. Ahí estamos conectados, si querés te lo enviamos, este es a la pica de millonario. ¿Cómo sea el dinero que te manda lo que sea de voluntario? Bueno, a ver. ¿Aló? ¿Pase? Ajá. Es que trae un hombrito molesto, men. Un hombrito molesto, porque hasta que estamos, o sea, ella ganó allí, se echó, ¿Cómo se llama? Pero ella se mandó, ella domó, este, pedigüeyes, ¿o qué onda, no? Ah, a unos chivos. Ajá. A unos chivos. Por eso, pero la viejita se montó en el chivo. Sí, es que hasta que fuimos, men, fuimos a Jari Paca, nos habían invitado, ¿me entiendes? Que era de una compañera de nosotros allá en la Unión. Ajá. Y entonces, este, venimos viendo el mío, porque nosotros andamos de Jari Pérez a Jari Pérez recogiendo billetes, porque, o sea, nosotros vimos que en los Estados Unidos, la, o sea, bastante gente de edad, me participa ahí, este, para ganar sus billetes, pues, ¿me entiendes? Ajá. Está en mal emoción, pues, va, de estar allí, lanzando un toro, pues, va, ¿me entiendes? Todavía vimos, va, lo echamos allí, uno, dos, tres, me va, los triqui-truqui, ahí va, y este, echándonos los triqui-truqui, estábamos cuando nos dijo, nos cayó, el doña Jari Párez, nos dijo, mira, me dijo, no quedan echando allí el toro, me dijo. ¿Cómo no? Le dije, ¿a quién le dijo? A Néstor, me dijo. Néstor, le señal, le dije, mirame, era un toro como que era suburban, el león de plano, como que era suburban, y entonces me dijo, mira, me dijo, hay mil bolas, me dijo, ¿a qué te lo echas? Me dijo, no, le dije yo, hasta que ando medio molesto, de la espalda, le dije yo. Y entonces, me dije, este, yo pensé yo, ah, con ese billetillo, pudiéramos comprar ahorita, por lo menos echar la gasolina al carro, le dije yo, mi amor, yo creo que hago las tarjetas ando, y aquí no voy a las tarjetas. ¿Empezó la escuela barata? Ajá. ¿Cómo la escuela barata? No entiendo. Ajá, empezó la escuela barata para convencer a la... No, pero esperate, me calma, te voy a indicar, esperate, te voy a indicar, esperate, te voy a indicar, esperate, pues. Ajá, ajá. Y entonces, este, eh, exacto, en este medio de mirar, le dije, mi amor, pero es que usted no puede. No, mi amor, lo hago yo por usted, me dijo. ¿Qué? 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 Es que yo le dije que no andamos, andamos cortos de efectivo, men, solo andamos, eh, quiero ver, andamos como seiscientos dólares, y andamos bien cortos, pues. Ajá. Entonces, entonces, como ya, le dije yo, mi amor, que yo no andamos cortos de efectivo, le dije yo, yo, ah, que todo, man, lástima, que yo estoy malo del hombro. Ajá, ajá, me vale, es que vos sos mieludo, vos sos mieludo de la boca, fíjate. Ajá, lástima, que yo estoy malo, le dije yo, estoy un poco malito del hombro, le dije yo, no, porque juega las aires el toro, pues. Acá no, jurame, ahí, a ver, cámaras, ahí. Salude ahí la cámara, salude la cámara, salude la cámara, ahí. Sí, ajá. Y entonces, la neta es que, ah, este, estamos así, no entendés, vacilando. Pero eso, o sea, al final la terminaste convenciendo a la pobre anciana. Ah, esta mi amor decidió subirse, le pegamos un hollín, unas botas, mi mamá. Por eso, por eso, pero aclararle al público, a la población, que vos sos lo que la convence de hacer esas cosas. ¿Lo que la convence de qué? O sea, aclararle a la opinión pública que el que la convence la engatusa a la pobre anciana para que haga esas cosas, sos vos. No, no lo he aclarado nada, mamá. Aclarás, decíselo al público, entonces. No, yo no se lo he aclarado, mamá. No, 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 aclaralo. O sea, da la cara. No, si la cara la voy dándome. Por eso, entonces, decíle al público, decíle, yo soy el que la engatusa y la convence de que la viejita se exponga de esa manera. ¿Ustedes cómo agarran la llave, mamá? No, 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 no. Es que vos con esa paja de mi amor, y ahí vas con la escuela, bajas y... No, me te voy a contar, pues, te voy a indicar, no, 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 nada, que te indique, mamá. Por eso, convenciste a la pobre viejita de subirse al animal. Para eso, subió a Néstor, mamá. Y dice, hijo, el mamá, y me están dejando, pero como que era... Como que se le había empullado, porque entonces que... Yo cometí, yo cometí, mi mamá, para poderle como... Le dije, mi amor, ¿quieres sentir diversión? Le dije, sí. Y entonces había un bracer así, de hierro caliente, va. Y marque a Néstor, pues, cuando mi amor se subió, agarrarse, le dije yo, va, va. Ay, 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 perdón, perdón. Con el amor de los niños, ya vamos entrando ya aquí, vamos por el randel de la integración, ya. Ay. Cuéllelo. Ya vamos a ponerle hielito, ya vamos a ponerle hielito. Entonces, Néstor, ¿no me entendés? Este, estábamos... ¿Qué estás haciendo? Contándole ahí a los compadres que... ¿Lo que pasó? Pues, sí. Ajá. Entonces, este, Néstor, ¿no me entendés? Como que se... Bueno, votó la vara de seguridad, loco, va. Ya está, mi amor. Parecía toro drogado, ese. Pobre señor. Entonces, suele Néstor, como que era. Ya va a echar el churro, la pancha, mejor, ya estaba. Parecía toro, este... Entonces, de toro, ah, no, con... Era una revolcadera, me va. Así se revolcaba, para un lado se revolcaba, para el otro, loco. Ah, como le habían pegado a un hierro caliente, va. En la seña, no, no, y tú, bufaba, men, bufaba al animal, men. Pobrecito. Y entonces, hasta que el animal bufaba, va a ir como lomo, pero ahí no, no se matan a los animales, men. Ahí son los jaripeos, ¿me entiendes? Pues sí, pero lo chilateaste con el hierro caliente, se me han, te ponerte vos en la nalga un hierro caliente... ¿Cómo mataron todos los pocos? Ay, hoy va. ¿Qué pasa? Y sale Néstor, ¿me entiendes? Se votó una, votó la barda, votó, mandó a la chingada al alcalde, loco, va. Entonces, pasó por un lado, pasó por el otro, ¿me? Y de mi amor, mira, loco, yo no había tocado, ¿me? O sea, mi amor, dijo, cuando le hicimos el amarre, ¿me entiendes? Quedó engrapada de la mano. Y entonces, cuando quedó engrapada de la mano, ¿me? Y mi rabia, pues, le hacía para un lado y el toro, ¿me? Cuando pasó, bueno, mira, lo hemos tenido, o sea, se salió de allí, de Jaripejo, ¿me entiendes? De lugar ahí, ¿me entiendes? Y lo hemos ido a buscar al toro, ¿me? O sea, que salió a la calle, el toro loco. El toro loco, ¿eh? Se fue a la calle, viejo. ¿Y con la viejita arriba? Con mi amor arriba. ¿Vos no tenés idea de la aflicción que yo sentí? Sí, 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 me imagino que sí. Mirá, de derecho. Gritabas, Chele, sí, gritabas. Pero, 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 que mi amor valiente, ¿me entiendes? O sea, mi amor. No, 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 la viejita no fue valiente, la viejita estaba amarrada al toro, que era diferente. Sí. O sea. Es que la marra que le hicimos ahí, ¿me? Que le hicimos, vos. Se agrapó ahí. ¿Cómo? Ajá. Se atacó. Sí. Se atacó. Ajá, se atacó. Se atacó, ¿me? Se atacó, se atacó. Se atacó, ¿me? Pobrecita la viejita. La viejita pegada al toro. Me acuerdo. Y la gente enartecida, ¿me? Enartecida ahí en el Jaripeo. Estaba, viejito, viejito. ¡Ah, viejito! Imagínate, y mi amor con su jean que le había empezado, hasta perdió los pantalones, men. Se le cayó, se rompió el pantalón, qué horrible. Se le rompió el pantalón, men. No, sos un salvador, no, sos, es que ya no tenés nombre, Chele, vos ya no tenés nombre. Pero está bien, mira, yo cuando vi que, yo dije, ay, se deslocó, dije yo, cuando la viva. O sea que la viejita rompió el récord de montada. No, 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 es que, qué indigna, Chele, eso es indignante. Esa es, la, tu actitud, lo que haces con la pobre anciana. No, 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 eso es indignante, Chele, no, 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 es que, no tiene nombre. No, 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 es que no, o sea, la viejita, ¿cómo que se te ocurre que una viejita de cien años va a tener eso como diversión y cómo la puedes convencer y manipular su mente para que ella se decida subir a un toro? Mira, si va, el caballo, men, con este, los callos, mira, íbamos detrás de él en caballo, men. Mira, le, 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 ¿cómo llama?, le sacamos una tora, men, ahí, una, una vaca, ¿me entiendes?, una tora, men, está mal, va. Una vaca, men, ahí va a dar dientes, pues, para que, mira, más loco se puso, ¿me entiendes?, le tirábamos aromas, le, lo, lo, cariamos las armas, ¿me entiendes?, mi amor, pegada al animal, men, lo hemos seguido en el carro, loco, ah, y está en toma de almacén, loco, estábamos llevando unos blue jeans, este, salió corriendo, estábamos por una gasolinera, ¿lleva a salir en el, no ha salido en los diarios? No, no, no he visto en los diarios, ¿no? Hasta acá, pasó a llegar cerca de Miami, botó un camión de la policía, ¿me entiendes?, le dio vuelta a un camión de la policía, va, te, yo acá, mira, pero es que es que, y mi amor, pegada, me llega, y yo, cada, cada golpe que le pegaba al carro, ay, Dios, decía yo, ay, Dios, mi amor, se va a morir, dije yo. ¿Y al fin, cómo pararon al animal? ¿Ah? ¿Y al final, cómo pararon al animal? Fue a parar allá por el puerto, pasó por la perra, pasó por el puerto, y decía, ya no, ya no siguió, porque ya no puede nadar. Ajá. ¿Y cómo bajaron a la viejita del, del lomo del, del animal? Hasta que lo lanzamos entre varios al toro, ¿me entiendes?, y, ¿cómo se llama? Y ahí, cuando, cuando vio el agua, se calmó. Ajá. Quizás es toro de mar, men, pero se calmó. Ahí se calmó, y está ahí, le, con un, con un cúto, men, le pasamos el lazo así, y cortamos donde, donde estaba amarrado, mi amor, men. Y entonces, hasta que mi amor, tenía el brazo así doblado, y ahí abajo del toro, men, bien fácil, bebé, y ya, men. Y entonces, la, la, la recogimos, y le dije, no, me lo amo, y yo a él le hice llegar. Como no tengo primeros axilios, va. Ajá. Entonces yo a él le iba a llegar, pero viene un poco molesto, molesto, ¿ves a que él le molesta un poquito? Ajá. Ajá, un poquito. Pobrecita la viejita, semejante, semejante, es que no, es que, es que algún día te voy a, algún día te voy a tener enfrente, Che, ¿le oíste? De verdad. ¿Querés una actora? No, 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 algún día para medirte la, oíste, por todo lo que le haces a la pobre viejita, y que no tiene nada. Es que no querés medir, compadre, dame, yo me dejo. Y que no tenés que, y no tiene nadie quien la defiende a la pobre anciana, fíjate. So, 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 no, no, no. Es que el matenosa, así no se le mata. Ajá. Ay, chiti, pego, ay, ay, chiti, pego. En mi madre vive feliz, ¿ves a que no le duele mucho? Poquito. Poquito, amá. Poquito, pobrecita, la vieja. Bueno, la vieja también, si quiere dejar lavar el loco. ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste? ¿Cómo dijiste, maje? Por el más semejante. ¿Cómo dijiste? No, nada, hombre, este, mira, este. Mira, nunca había visto un toro de mar, man. ¿Un toro de mar? Sí, acá está ahí, se calmó, cuando llegó al mar, allá por el puerto. Ajá. Ajá. Mira, es que es terrible, man. Ajá. Ha corrido como 50 kilómetros de animales con mi amor en el lomo, man. Ay, te rompió el récord, la viejita. Mira, lo hemos seguido, el campo travieso, si huelaba derecho. Y no teníamos cómo dormir, lo man, ¿entendés? Ajá. Hasta que vio el agua, se calmó, man. Toro de mar. Toro de mar, se mejante. ¿Te vamos a llegar, mi amor? Venga, apúrate. Uy, viejita. Mira, este, no sé, estoy, tengo una sensación así de indignación, de odio, de todo con vos, así que este... No, mamá, no, aguántate, hombre. Usted es lo que quería, y ahí... Ay, será que quería. Es que yo no le puse la pistola con él. No, 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 me la convencí, hombre. Yo no le puse la pistola, no te equivoqué, no te como lo vas. La manipulás, Chele, vos manipulás a la pobre viejita y la vieja loca esa que se deja también su... de dar paja, hombre. No. Ay, las seis y treinta y tres minutos, vamos a darle el saludo y los buenos días a típicos Margot, que ya estarán trabajando, ya estarán preparando todos los deliciosos manjares que deleitamos, disfrutamos, y que por la tarde, a partir de las tres, usted puede pedirlos a domicilio, veintidós, cincuenta, cincuenta, cincuenta. La innovación, la clave de la Universidad Andrés Bello para el próximo año, estar pendientes, y el veinticuatro, siete, tres, siete, seis, cuatro, siete, es el teléfono para que pueda pedir información sobre Residencial Villa Dorada, el proyecto en Occidente. Pausa, seis, treinta y tres. La luz hace la fiesta. Celebra con luces chinas el dragón. Llévate tu combo desde nueve noventa y nueve, porque no hay fiesta de Navidad ni Año Nuevo sin luces chinas el dragón. Luces chinas el dragón. Hace la fiesta. La luz hace la fiesta. Aprovecha, los combos de luces chinas el dragón desde nueve noventa y nueve. Participa en la rifa de diez motos y treinta y tres borrasaldos por compras de ciento veinticinco dólares en adelante. Además, estrenas y te damos dos meses para comenzar a pagar. Es tiempo de celebrar. Es tiempo de ganar. Con almacenes, lo amigas, que siempre te da más. ¡Yo! Un abrazo se la dio, el abuelito ya encendió, todo mundo está en la casa, la Navidad ya comenzó. Los churritos de papá, platanitos de mamá, los nachos del abuelo y de la tía también. Cada bolsita te llena de Navidad, tengamos la alegría y todo mundo la celebrar. Poquitas Diana, todo mundo. Joven Bachiller, estudia una carrera que te garantice un mejor futuro. IEPROES te ofrece técnico y tecnólogo en enfermería, técnico en salud ambiental y equivalencia de técnico para tecnólogo en enfermería. Diplomados en Arsenal quirúrgico, docente en enfermería y bíblos.